Estudiantes de la Escuela Normal Experimental de Tepozcolula tomaron la caseta de Capufa en Huitzo. En la Normal Experimental de Gojoa, Pandeleón, los estudiantes mantuvieron el paro de labores iniciado el lunes. Protección Civil confirmó la localización del cuerpo de Moisés de Jesús de 18 años de edad, desaparecido a la noche del lunes. Ese día se metió a nadar al río de Valle Nacional, donde murió ahogado. Habitantes de Santiago, Shanica, liberaron a 35 trabajadores del Instituto Estatal Electoral que habían secuestrado en sus oficinas. El personal fue retenido el lunes para exigir que reconocieran a su autoridad municipal. Sindicalizados de la UAPJO marcaron del jardín la bastida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde se negocia a terminar con la huelga. La movilización pasó por el centro histórico y causó un severo caos vial. El rector de la UAPJO dijo que la huelga no ha terminado en la máxima casa de estudios por la falta de disposición del Esteguapo. Eduardo Bautista negó que haya disponibilidad financiera para cumplir las demandas del sindicato huelguista. Habitantes de Cuigatlán denunciaron falta de médicos especialistas en el Hospital General Doctor Alberto Vargas Merino. Piden a los servicios de salud, contrate ginecólogos para que atiendan los embarazos y no se pongan en riesgo a las mujeres. Apicultores de Guajuapan de León reconocieron que las abejas están en peligro y corren riesgo de desaparecer. Aseguran que han tenido que cambiar de ubicación las colmenas para evitar que con el frío las abejas se congelen. Chóferes del transporte público en la zona metropolitana pidieron a las policías municipal y estatal poner seguridad en los camiones. Denunciaron que se han incrementado los asaltos armados a pasajeros y choferes. El exjefe de la Jurisdicción Sanitaria de Guajuapan, Fidencio Martínez Fernández, pasará seis años en prisión. Desfalcó a personas de Soyaltepec, a quienes pidió 60 mil pesos a cada uno para gestionar créditos para comprar tractores. Y en la Ciudad Deportiva, Guerreros de Oaxaca anunció la continuidad del cubano Younesky Betancourt para la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Betancourt fue el mejor ofensivo y el tercer mejor bat de toda la liga.